Hola, humano. Bienvenido a un cortodocumental de Marginal Media, de Misterio. El ascenso a la gloria y posterior decadencia es uno de los procesos que más fascinación causa en las redes sociales. Pues qué mejor historia de ascenso y caída que la del que fue, en su momento, el rascacielos más alto y lujoso de toda Latinoamérica, el predio Martinelli. El edificio Martinelli comenzó a construirse en 1924, concebido por el conde Giuseppe Martinelli, un inmigrante italiano proveniente de la Toscana que llegó a Río de Janeiro a finales del siglo XIX y trabajó gradualmente hasta construir un imperio exportador en el puerto de Santos. Debido a su viejo sueño de ser ingeniero civil, decidió crear un gran edificio en la capital de Sao Paulo como regalo a la ciudad que lo acogió. Según algunos testimonios, el conde declaró una vez a sus amigos, vamos a inaugurar este edificio con 30 plantas y no quiero escuchar si el ayuntamiento o la justicia nos dejará hacerlo. Inicialmente, y para evaluar la reacción de los ciudadanos, el edificio tenía un proyecto para 13 pisos, lo cual ya era un absurdo para la época, donde solo había un edificio que superaba los 5 pisos. A medida que avanzaba la construcción, Giuseppe Martinelli se emocionaba y aumentaba pisos al proyecto, a veces a pedido de la propia población, llegando a unas gigantescas 25 plantas. Muchos tenían miedo de pasar por la calle Sao Joao, donde se construía por temor a que el edificio se derrumbara. Fue necesaria una investigación para probar que el edificio no se caería, y aún después de ello, la obra fue embargada para prevenir la construcción de más pisos. Giuseppe Martinelli consiguió agregar 5 pisos más y en la terraza construyó su propia casa, conocida como Casa do Conde o Casa del Conde, como garantía de que el edificio no se caería y para que éste completase los 30 pisos y se convirtiese en el más grande de América Latina, tal como había prometido. Y sería el más grande del país hasta la construcción de Terraco Italia en 1965, en la avenida Sao Luis. El predio Martinelli surgió para dar a Sao Paulo un aire de gran ciudad cosmopolita, de modernidad, y así quedó, como símbolo de lujo y ostentación, simbolizando el progreso de la misma. Su finalidad era servir de vivienda y comercio, así que tan pronto como fue inaugurado, parte de la élite de Sao Paulo se fue a vivir allí. Desde su inauguración en 1929 hasta mediados de los años 30, el edificio vivió su época de esplendor como punto de encuentro de la élite paulista, que acudía al cine rosario, se hospedaba en el hotel de lujo Sao Bento o se instruía en la academia de danza allí alojada. Sin embargo, a pesar de las buenas intenciones, el crack de la bolsa del 29 afectó de lleno a Giuseppe Martinelli, que no pudo pagar el edificio y tuvo que financiarlo con una empresa italiana. Debido a deudas acumuladas, perdió la propiedad que fue a pasar a manos del Banco Nacional Italiano. Arruinado, el conde se trasladó a Río de Janeiro, donde desde cero volvió a hacer su fortuna. Luego vinieron los tiempos difíciles de la Segunda Guerra Mundial. Fue durante este periodo que un consorcio de corredores de Río de Janeiro y el Banco de América tomaron posesión del edificio. Pasó a ser conocido como el Edificio América. Comenzó su decadencia. Los alquileres se abarataron y hubo un cambio radical en los residentes. La élite se fue, entraron las clases bajas y un cabaret se estableció en el sótano. Martinelli, avergonzado de su creación, le contó a su hija que cuando iba de viaje de negocios a Sao Paulo, hacía todo lo posible para no pasar por el edificio y darse cuenta de que su mayor obra e intento de hacer un hito importante en la capital había resultado en una gran favela vertical, abandonada y con olor a muerte. Con el corazón partido y deprimido por el final de su sueño, Martinelli falleció poco después, a los 76 años. Debido al constante abandono y a que narcotraficantes y prostitutas comenzaron a frecuentar el edificio, se abrió una iglesia en el piso 17 con el nombre de la Iglesia del Dios Vivo, fundada por el pastor Sinesio Cagliari y su esposa, la misionera Elsa Cagliari, tal vez como último recurso para recoger a las pobres almas perdidas que tanto frecuentaban el edificio. A partir de los años 50 comenzó la etapa más oscura del inmueble, cuando fue ocupado por unas 3.000 personas de forma irregular y se convirtió en hogar de delincuentes, drogadictos y prostitutas que convivían con clínicas clandestinas de aborto, animales de granja y fogatas abiertas. Todos ellos dirigidos por el capo criminal C. Pernambuco, quien se estableció en el penthouse de Martinelli, desde donde dirigía sus operaciones. Ir al predio Martinelli en los años 50 era cruzarse con una favela vertical, un infierno enmarcado en acero y hormigón. La higiene del edificio decayó, al punto de que los residentes comenzaron a tirar la basura directamente por los huecos de los ascensores. Cuentan algunas historias que la basura llegó a acumularse hasta el sexto piso en uno de los elevadores. Debido a la basura acumulada, el edificio tenía un olor fuerte e inconfundible que muchos asociaban con la muerte misma. Según relató Joao Alves Vieira, ex visitante del centro, daba mucho miedo caminar cerca del edificio. Siempre escuchábamos historias terribles de allí, cada una peor que la otra. Un joyero llamado José Francisco Cascone lo describió de esta forma. Desde las 8 hasta las 5 se desarrollaban actividades exclusivamente comerciales, con clientes de reputados joyeros y sastres que entraban por la calle Libero Badaró. Pero desde esa hora hasta las 7 de la mañana se convertía en un burdel completo, donde se daban drogas, tragos y sexo. Los ascensores no se usaban y las escaleras servían de pasarela para los más absurdos desfiles de prostitución. Durante los siguientes años, varios suicidios y asesinatos ocurrieron. Uno de los más sonados fue en 1947, cuando el niño judío Davidson fue estrangulado y arrojado al hueco del ascensor. El asesino llamado Midnight fue detenido y terminó confesando el crimen. Y el último gran escándalo, en la década de 1960, cuando una menor, Marcia Teresa, fue violentada por cinco hombres y asesinada en uno de los apartamentos. Ante la mala reputación, el edificio fue programado para ser demolido. Sin embargo, esto no sucedió porque el entonces alcalde de Sao Paulo, Olavo Setúbal, en la década de 1970, decidió iniciar un proceso de revitalización para recuperar los tiempos de gloria del edificio. Intervino el lugar apoyado por el ejército. Esta vez, la basura acumulada en uno de los patios interiores alcanzaba una altura de nueve pisos. En la pila se encontraron animales muertos, fetos y huesos humanos. Tras la limpieza, el alcalde instaló varios organismos del ayuntamiento y vendió algunas plantas a grandes empresas. A pesar de no haber vuelto a sus tiempos de glamour, el Martinelli al menos se convirtió nuevamente en una ubicación importante con sus oficinas de secretaría municipal, bufetes de abogados y otros servicios. En muchos casos, este sería el fin de la historia. Sin embargo, para el predio Martinelli, ese fue el inicio de otra distinta. Después de tantas tragedias ocurridas allí, el edificio quedó marcado. Tanto así que varios empleados denuncian que suelen escuchar voces y que hay algunos pisos que son muy difíciles de alquilar. Hasta el día de hoy, el edificio Martinelli guarda historias de miedo sobre un huésped inusual. Hay quienes dicen que una chica rubia camina por los pasillos, vestida de blanco con el cabello cubriendo su rostro, a veces sin rostro alguno. Un espíritu atrapado por las tragedias ocurridas. Algunos afirman haber visto máquinas de escribir funcionando solas y puertas de armarios cerrarse de golpe. Empleados y visitantes que conocen la historia afirman que la rubia debe ser de la época del inicio de la construcción, alrededor de 1930, y que aún hoy camina por el edificio. Se dice que la planta 8 estuvo embrujada, sobre todo durante la década de los 90 y principio de los 2000, cuando estaba deshabitada. Al preguntar a una empleada cómo fue el traslado de su empresa a esa planta, ella respondió. Al principio fue muy complicado, había una especie de sensación extraña y, de hecho, esa planta era más fría que todas las demás en el edificio. El personal de limpieza e intendentes escuchan sonidos extraños provenientes de las plantas aún deshabitadas, cuarta, quinta y sexta, así como llamadas al ascensor sospechosas. Se han escuchado voces provenientes de la parte trasera del ascensor desactivado y han visto figuras revoloteando por los pasillos. Un visitante dice que vio a una niña jugando sola en los pasillos, pero repentinamente desapareció. Su descripción podría acercarse a la pequeña Marcia Teresa. El tiempo ha pasado y la construcción de un soñador italiano aún trae miedo y terror a la imaginación popular. El edificio ya está abierto a visitas turísticas, donde se pueden contemplar los grandes y fríos pasillos y observar la casa del conde y su vista deslumbrante. Un sueño que creció, cayó y luego alimentó las historias populares, porque, como sabemos, nos encantan las buenas historias de ascenso y caída. Hasta la próxima, la paz. Y finalmente, un agradecimiento a Rodrigo Martins Augusto por la sugerencia para este vídeo. Pide que te escuchamos.